de última hora se acaba de registrar una agresión a balazos al exterior de una vivienda en la colonia Guadalupe Chávez en el municipio de Guadalupe donde trasciende la muerte de una persona. Ahí está Telediario Mediodía con la presencia del reportero Pedro Damián Delgado de Luna. Adelante, adelante. ¿Qué tal licenciado? Buenas tardes, saludos para todo el teleauditorio, información que ha trascendido hace algunos momentos, hace algunos minutos en la colonia Guadalupe Chávez ubicada en el municipio de Guadalupe. Vemos en las imágenes de mi compañero Gerardo Chiñas cómo se mantiene este cierre. Está acordonado todavía hasta el momento por elementos policíacos de algunas corporaciones que han llegado hasta este sitio tras el reporte de detonaciones de arma de fuego en la zona interior, podemos decir, en la zona del porche de una de las viviendas de uno de los domicilios de esta calle que es David Cavazos, cerca a escasos metros del cruce con la calle Fidel Velázquez en el sector antes mencionado. Y es que aquí se ha informado el fallecimiento, el asesinato de una persona, un hombre de aproximadamente entre 30 y 35 años de edad, según los primeros informes que han brindado las autoridades y también los testimonios que están en este punto cerca del mencionado cruce. Al parecer fue una agresión a balazos, distintas detonaciones de arma de fuego. Una de ellas dio en la zona del abdomen de esta persona que no ha sido identificada. Estamos en proceso de identificación de este hombre que únicamente se ha referido que se dedica al oficio de cobrador. Venía hasta este domicilio de la calle David Cavazos para proceder con su oficio, sin embargo, fue cuando se refirió por parte de algunos testigos que venían hombres, no se refirió si venían a bordo de un vehículo o bien si venían caminando sobre esta calle y fue cuando accionaron sus armas de fuego en contra de esta persona que también se ha informado llevaba a puesta una sudadera en color gris, además de tenis blancos y que lamentablemente perdió la vida después de esta agresión a balazos. Vemos también en las imágenes de Gerardo Chiñas que esta agresión ocurrió a escasos 20, 25 metros tal vez de la escuela primaria Melchor Ocampo, que por cierto en cerca de 15 minutos es ya la hora de salida, en que esto sorprendió pues claramente tanto a los alumnos, a las personas que estaban en el interior de este plantel, como también claramente a los vecinos, a los habitantes de este sector. Nos dicen que fue minutos antes de las 11 de la mañana cuando ocurrió esta serie de detonaciones de arma de fuego, incluso ya en las imágenes en vivo vemos también como los elementos periciales ya han ingresado incluso también a la vivienda y están constantemente regresando hacia sus unidades, lo mismo que los elementos de la policía de Guadalupe que están resguardando este punto, al menos dos unidades de esta corporación antes mencionadas. En espera pues de la confirmación de la identidad de este hombre que se ha referido de oficio cobrador que venía hasta este sitio precisamente como parte de sus labores y que fue alcanzado por hombres armados que dispararon en su contra hasta privarlo de la vida. Repetimos David Cavazos y Fidel Velásquez en la colonia Guadalupe Chávez del municipio de Guadalupe.